La travesía La primera vez que recuerdo a mi mamá abrazándome Fue en un viaje en carreta de Kotz hasta Varsovia Hacía mucho frío Ella me abrazó, asumó que para ambas cosas Hacerme sentir bien y calentarme Fueron tres largos días para cruzar cientos de kilómetros Desde Kotz hasta Varsovia Dormimos en el piso de las granjas A lo largo del pesado camino Narrado por Nina Einhorn Arre, arre, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila ¡Ninca! ¡Ninca! Apresúrate Estas ya tiene las cosas en el carruaje Vámonos ¡Ninca! ¡Apresúrate! O tendrás que nadar atravesando el océano Nina, debemos apurarnos Si no quieres que mamá estalle como una tormenta El gorrión estuvo rascando a la cigüeña porque no podía caminar Y después ellos cambiaron Cambiaron Nina, no muchas personas tienen viajes como este ¿Como cuál? El tuyo con mamá Ya le he puesto un apodo a la escuela ¿Cuál? La americana Julio 1937 Mamá ¿Sí? ¿Por qué no fuiste con tu familia a América? Eras muy joven entonces No lo sé ¿No sabes? ¿Cómo es que entonces te pudiste quedar tú sola en Europa? Estaba estudiando medicina en Bélgica No todas las mujeres judías y pobres de Rusia podían estudiar en América Pero tú pudiste estudiar en América Por lo menos mi madre pudo visitar a su familia en 1937 Cuando llegamos a Nueva York había un océano de gente esperándonos A mamá y a mí Ellos saludaban y gritaban Fáigle, fáigle, fáigle Así es como la llamaban cuando era niña en Bielstock Nosotros fuimos a América en julio de 1937 Íbamos a quedarnos por tres meses Pero durante ese tiempo el abuelo se enfermó Cuando enfermó Entonces mi madre Fanny Sintió que debería quedarse ahí Yo ya había ido a la escuela cerca de un año en Nueva York Entonces Fanny ya era una gran personalidad Y raramente demostraba sus sentimientos Ni siquiera a mí Era como una roca Y fue la persona más importante en mi niñez Ah, Fanny Jamás he entendido Por qué te quedaste en ese país Después de que Él ya había muerto Fanny tenía un álbum Un álbum fotográfico En el cual había una fotografía de un joven Cuando yo le pregunté de ese hombre Tuve la idea de Que había algo especial en ese joven Ella solamente dijo que su nombre era Shimon No más Pero escuché una tercera versión Que no vino de mi madre Sino de mi tía Decía que mi madre estaba enamorada De un hombre que estudiaba en Liege Y así ella decidió ir a Liege También a estudiar medicina Ese joven hombre Venía de una familia Acomodada en Bialostock Algo que no tenía mi mamá Y Según la tía Mary Él fue llamado a Bialostock Cuando su madre se enfermó Cuando llegó ahí Tuvo que prometerle a su madre Que nunca se casaría con Fanny Él Lo prometió Y después se suicidó Mamá conoció a mi padre Arthur Quien estaba estudiando en Liege En ese entonces Ella se fue con Arthur a Polonia A Kotz Y se casaron Rudeck nació en 1914 Y mamá Nunca terminó su carrera No creo que le haya molestado Más bien Creo que Se adaptó demasiado A los diferentes eventos Y también circunstancias Que ofrece Dos por favor Una nada más ¿Estás planeando ganarnos otra vez Fanny? Pero si solamente apuestas fósforos Los fósforos también cuestan Tres por favor Yo cambio todas Gracias Amaba mi vida en Polonia Mi niñez fue muy feliz Había un sentimiento de familiaridad con esa gente Todos eran judíos Eran todos buenos amigos O primos O familiares de algún modo Por decirlo así Arthur Dime qué estás pensando Que ese corporativo es una locura Extraño gente con esa clase de cultura ¿De verdad? ¿En serio lo crees, Yashik? No lo sé Parece Como si fueran una gran Marcha de gansos Qué bueno que te quitaste el bigote, Rudeck Mi hijo que va a ser abogado No debería parecerse A los del corporativo austriaco ¿No es así, Teresa? Rudeck No necesita tener o no tener bigote Siempre se ve espléndido ¡Niña! ¡Celita! ¡Celita! ¡Ven! Dime, abuela Ahí están las tartas para los niños Y la limonada para que la lleven también Rizio, tú puedes esperar naturalmente Toma, Ninka Y esto es el Inka ¿Rizio? ¿Tú también quieres una tarta? Claro que quieres una Toma una Yo admiraba mucho a Rizio Lo admiraba muchísimo Claro, déjalo que nos cuente más Claro, y como siempre Presumiendo tus hazañas Vaya, ¿qué más puedo hacer Que recordar viejos tiempos? ¡El almuerzo está servido! ¿Escucharon todos? ¡Vamos! ¡No se queden atrás! ¡Venga! Ya está servido Adelante Para la señora Fanny Rackmick De Artur Rackmick ¡No se queden atrás! No quiero Nina Nina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Nina Oh, Nina, pequeña No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Mi querida Fanny Estamos teniendo ciertos problemas La situación para los judíos en Polonia está empeorando Rudeck tal vez no continúe en los tribunales ni ser oficial de reserva Desearía acelerar nuestra partida Averigua si podemos ir a América antes de lo planeado Yo lloré, lloré y mis familiares no podían tranquilizarme Mamá, ella me decía, tranquilízate No van a llegar mañana, requiere tiempo planearlo Y ella fue la que al final logró calmarme Aunque después, todas las cartas de papá fueron enviadas en ruso Y de ese modo, yo no podía entenderlas Su estación local les dará la música de Los Gorriones y su guitarra Los dos hermanos Mientras escuchan este programa Déjenme recordarles cómo disfrutar y manejar su Dodge Un Dodge les brinda cualquier hermoso modelo Espacioso, con estilo, comodidad, brillante e incomparable Los cuales cuestan menos dinero manejarlos Comparados hasta con los autos pequeños Sin duda por esto, Dodge se mantiene en el primer lugar día con día Están escuchando nuestra emisión especial Trayéndoles las últimas noticias sobre la crisis europea Anoche, grupos simpatizantes se amotinaron en las fronteras de Alemania y Austria Esto para recibir al líder Adolfo Hitler Quien más tarde, llegó a su hotel Y quien proclamó un discurso en la multitud aclamado Atención, toda la gente alemana Sepan, que proclamo este El día del gran imperio alemán Y ondear la bandera Creo que él murió aproximadamente en abril Debemos convencerla, es lo mejor para todos Según ellos eran muy discretos, pero Cuando yo notaba que estaban intentando convencerme de que me quedara Me rehusaba a oír Nunca consideré quedarme ahí sola Gané Aunque sabía que la familia llegaría eventualmente Afortunadamente, todo esto terminó en 1938 Cuando navegamos a casa en el Pilsudski De regreso a Polonia Yo nunca consideré que quería quedarme Jamás Primero de septiembre de 1939 Hoy, primero de septiembre de 1939 Enfrentando un día difícil para el país Perdóname, Ninka ¿Por qué, mamá? Cuando dejamos nuestra casa en Cots Mi mundo entero se colapsó Así fue ¿Llegaremos pronto a Varsovia? ¡Estás! Los alemanes llegaron a Cots en cinco días Mis padres decidieron movernos a Varsovia Cuando abrieron el barrio judío Conocido como Gueto de Cots Varsovia era territorio del gobierno general Pensábamos que si nos mudábamos ahí Íbamos a evitar a los guetos Papá y Rudek ya se habían ido a Varsovia En diciembre de 1939 Rudek tenía una novia en Varsovia Su nombre era Teresa Goldman Se le metió en la cabeza Que papá y él Fueran a casa de los Goldman Y así se hizo Hemos estado preocupados Vía abajo estás ¿Rudek? Bienvenida, mamá Dame tu abrigo Y tú también, mamá ¿Y Teresa? ¿Teresa? ¡Nina! Teresa está en la Unión Soviética ¿En Rusia? Sí Ella logró llegar allá ¿Y tú, Rudek? Bien, mamá Me quedaré con ustedes, si les parece Eso fue todo lo que dijo Nadie más dijo nada acerca de que no se fuera con Teresa Él sentía un gran grado de culpa Hacia la familia Recuerdo ese periodo en el que no Era especialmente otra cosa que tristeza de alguna forma Teníamos muy poco dinero Pero yo estudiaba Y mamá desde un principio Tuvo esta firme idea De que yo no dejaría de ir a la escuela Por ningún motivo Todo estuvo relativamente tranquilo Hasta el otoño de 1940 Fue a finales del otoño de 1940 Cuando el gueto se abrió en Varsovia Todos los judíos de Varsovia Fueron forzados a entrar al gueto Cuatrocientas mil personas obligadas a estar en esta pequeña área Cuatrocientas mil personas obligadas a entrar al gueto Cuatrocientas mil personas obligadas a entrar a entrar al gueto Saúl vacun al gueto El gueto Apóstico El gueto El grueto El gueto El gueto El gueto El gueto Rudec. ¿Ricio? ¡Por favor, entren! Era la familia más cercana de papá. Todos ellos habían venido a Varsovia. ¡Ricio! ¡Ricio! ¡Salí! ¡Te extrañé! ¿En dónde dormiremos todos? Mamá y papá también vendrán. No, en serio. Así fue. Y luego, déjame ver. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Quiénes? Los alemanes. Muy bien, muy bien. No sé. Ahora todos estamos juntos. Eso es cierto. ¿Quieren jugar fútbol? Sí, pero bota el balón. ¡Vamos a jugarnos juntos! Jugaré contigo cuando esté bien redondo. ¡Vamos! Oye. Empezaré la escuela. ¿La escuela? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que aprenden? Sí. ¿Cómo cuidar prisioneros como nosotros? Vamos, Prezio. Ahora te toca patear. No seas sarcástica. ¡Prezio! ¡Regresa! Te toca patear. Creo que no. ¡Salinka! Quiero entrar a la universidad y que tú también. Bueno. ¿Yo? ¡Vamos, niños! ¡Estamos tratando de leer aquí, por favor! ¡No piden tanto! ¡Jueguen por allá! Ni comprar unas patatas. Mamá quiere que vaya a la escuela. Piensa que es importante. Oye. Selinka. Puede ser nuestra meta aprobar. Le pediré a mamá que hable con la tía Misia. ¿No bromeas? ¡No! ¡Eres genial! Tú dime, Nina. Está hablando del hexágono. Muy bien. ¿Pueden ustedes darme un ejemplo? Y mamá le dijo a Misha. Asegúrate de que Selinka vaya a clases. Y Misha dijo. Ella me ayudará aquí. Yo no puedo sola. Así que no la puedo dejar que siga estudiando. La corte. La corte. la primera. Pero sí que debemos poner unas taquillas. No debes seguir así. Deben ir al segundo piso y los atenderán La corte en Varsovia estaba en el gueto Pero era también para los no judíos Y la parte de arios de la ciudad Mi hermano se convirtió en un brillante comerciante Él sacaba joyería de la gente en el gueto Y encontraba compradores en el otro lado A quienes solía conocer en la corte Ya hablaremos Por supuesto Hasta luego Sí Su comisión de las ventas de las gemas Era de lo que vivíamos ¿Segura? No, sí Lo que pasa es que vivíamos Pero, ¿qué dijo ella? Pues no sé ¡Pase! ¡Pase! ¡Voy barato! ¡Eleramos! Aquí va a encontrar todo lo que necesita Muy barato ¡Muy barato! Dígame, ¿cuándo me da? Aquí le damos buen precio Y papá Él ayudaba en la comisión del pollo Una organización judía Tenían una cocina Y él era voluntario ahí La idea de que él no pudiera ayudar a Rudek y a mamá Ponía las cosas tensas Ellos trabajaban muy duro Pero ni siquiera se les consideraba Realmente Él era una persona de clase Quien encontraba extremadamente difícil Adaptarse a la crisis que surgió Sí, pero no tenemos para comer Lo siento ¿Conociste Chernakoff, papá? No Es un hombre muy... Demasiado ocupado Chernakoff podría buscar trabajo para Herniek y para mí en el concilio judío Después de todo es el presidente y somos su familia Tengo algunos contactos en el concilio judío Tal vez pueda conseguir algo Intenta Chernakoff está intentando asegurarse que esta ciudad funcione igual que las demás Hay que ver si... ¿Por qué nos encierran aquí de esta forma? Es inconcebible Una completa locura Rudek ¿El concilio judío ha dicho que es lo que tienen en mente? Papá, si Chernakoff... Nada de que si, Chernakoff Esas son solo especulaciones Mamá ¿Qué es lo que intentas decirnos, mamá? Ya sé Casi se convirtió en una obsesión para mí Pues cada mañana yo... Yo... Me asomaba por la ventana Para ver el cuerpo de algún menor tirado ahí Era a diario Había un hueco entre la pared y el pavimento Esa era la ruta que usaban los niños pequeños Para contrabandear comida dentro del gueto Un, dos, tres, cuatro, todos a sus puestos Un, dos, tres, cuatro, todos a su lugar Vamos a sus puestos Vamos, ya Mina Ricio, ven acá ¿De dónde lo sacaste? Me uní a la policía judía Están... Necesitando gente ¿Nada mal? Un uniforme se posesiona de... Ni el canobro ni es Esto no es un teatro Podría resguardarlos a todos ¿Qué tendrás que hacer? Nada especial Estar alerta Marek también será policía ¿Quién es Marek? Bueno, yo nunca... Vayan pues Un, dos... Gracias. Gracias. Chimmy Chimmy. Chimmy Chimmy. Chimmy Chimmy. Chimmy Chimmy. Chimmy Chimmy. Chimmy Chimmy. Un día simplemente se durmió. Y solo uno o dos meses más tarde, el abuelo tuvo un ataque cardíaco y murió. Hicimos todo lo posible por sepultarlos bajo las mejores circunstancias. Más tarde, estábamos muy agradecidos de que hubieran muerto antes de que empezara el holocausto. Chimmy Chimmy Chimmy. Chimmy 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 Chimmy. El 22 de julio de 1942, se colocaron letreros declarando que Chimmy Chimmy Chimmy. Todo el gueto de todo el gueto de Varsovia se movería al este y que se les daría trabajo. El presidente del concilio de la juicio de la juicio de la juicio de la juventud. Motel Rottenberg. Yo aprobé mi examen de admisión a la universidad del gueto poco antes de que comenzara el holocausto. ¡Fanier! 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 Deberíamos apuntarnos para irnos al este también. Al menos tendríamos trabajo. Si ellos quisieran, nos podrían dejar trabajar en Varsovia. No quiero que nos vayamos ahora... Y ahora menos que Rudeck es policía. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que se suicidó Cherniakov, Artur? Nunca lo sabré. ¿No te parece lógico? ¿Quién puede vivir en estas condiciones? Con permiso. Mamá. Tengo algo que decirte. Rudeck. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ahora nada nos protegerá. No pude más, mamá. ¿Qué quieres decir? Nos ordenaron rodear a esas personas y forzarlos a entrar por esas puertas. El doctor Corsack estaba entre ellos con todos sus hijos. Mamá, me ordenaron que los encerraran en vagones. La mayoría de ellos no cumplían cinco años. Tenía que empujarlos dentro uno por uno. Es horrendo y no quise hacerlo. No te enojes, mamá. Por favor, no te enojes conmigo. No quise ayudarles a hacer lo que pretenden. Y... Tuve que devolver mi gorra. No. Entonces se tiró en la cama Y mamá no dijo ni una palabra ¡Tía Fania! ¡Tía Fania! ¡Tía! Los alemanes se llevaron a mamá y a Fresio Selinka, ¿cómo lo sabes? Meitec los vio No lo sé Papá me está esperando, tenemos que ir ¿Cómo se supone que les vas a ayudar? Iremos con ellos ¿Van a ir con ellos y cómo saben a dónde irán? Podríamos por lo menos intentar encontrarlos en los vagones Eso no va a ayudar Tú y tu papá pueden quedarse aquí con nosotros Esperen un día o dos mientras todo se tranquiliza No podemos hacer nada en este caos Lo siento, tía Fania, papá me está esperando ¡Ninca! ¡Selinka! 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 ¡Selinka, espera! ¡Selinka! ¡Dime algo! ¡Ninca! Deja de estarme siguiendo Déjame sola y regresa a casa Y así fue como desapareció Setenta y cuatro personas ¡Selinka! 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 Todos los días se enviaban aproximadamente a unas 5,000 personas, por decir una cantidad. Nosotros creíamos que seguramente irían a campamentos de trabajo forzados, así que debería haber algo para permanecer en el gueto. Bueno, Rudeck y Geniek vieron que podríamos obtener trabajo en dos fábricas que estaban cercanas. Los alemanes necesitan mano de obra y quedamos entre los que fueron retenidos ahí. No sé cómo, simplemente lo sé. Un día nos mudamos a la calle Novolipi. Rudeck obtuvo trabajo en Tevens, a unas cuantas calles en Leshno. Mamá y yo íbamos a trabajar en Schultz, en la calle Novolipi. Estas dos calles formaban una isla en un gueto que ya estaba desierto. Papá estaba en un grupo que salía cada día a trabajar fuera del pequeño gueto. Salía todas las mañanas y regresaba por las noches. Me pregunto, ¿qué hacía Ricio? No recuerdo bien de qué hacía durante el día cuando todos estábamos en la calle Novolipi. Desafortunadamente no recuerdo. Debí haberte dicho que te quedaras en América. Mamá, yo no quise quedarme ahí. Surciamos los agujeros de los uniformes o de los chalecos. Recuerdo el verdoso color de esos atuendos militares. Uno para mamá también. ¿Puedo ayudarte? Uno para mí. ¿Nina? Sí. Te conocí en la fiesta de Año Nuevo. ¿Shimón? ¿Shimón? Sí. Aún estás aquí. Qué gusto. No, 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 no. ¿Mamá? ¿Mamá? Mi mamá contrajo hepatitis. Yo la cuidé, pero el no ir a la fábrica nos trajo problemas. ¿Mamá? Por favor, bebe un poco de té. Ninka. Ninka, tienes que ir a la fábrica. No pienses en eso. Yo estaré bien. Recuéstate. Tranquila. ¿Yaku, Pfeffer? Sí, soy yo. Venga conmigo. ¿Nina Rackmich? ¿Nina Rackmich? ¿Nina Rackmich? Vi a Nina ir allá atrás por más uniformes. ¿Nina Rackmich? ¿Nina Rackmich? ¿Nina Rackmich? Come. Pero cuando estaba pasando por lo peor de esto, se puso completamente apática y no deseaba sobreponerse. Y yo sabía que si esto se alargaba, terminaríamos perdiendo nuestro trabajo en la fábrica. Solo un poco. ¿Qué te sucede? Mamá. Mamá, no puedes quedarte simplemente ahí. Necesitamos regresar al trabajo. ¿Qué no entiendes? Tienes que ir a trabajar. Levántate. 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 Ninka. 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 Ayúdame, por favor. Ninka. Ayúdame a levantar. Esta era la primera vez que le gritaba a mi madre. Y logré que se levantara. La calle completa de Nuevo Libro, la calle completa de Nuevo Libro, la calle completa de Nuevo Libro. Estaba inhabitada por la gente que trabajaba en Schultz y Trevens. Cuando dejábamos Nuevo Libro, la calle entera quedaba como fantasmal. Nadie vivía ahí. Nadie vivía ahí. No había población. No sabíamos a dónde se habían ido todos. Solo sabíamos que hacia el este y que les darían trabajo. Pero también que deberíamos evitar ir al este a cualquier costo. Era bastante claro para nosotros. 1942. Trabajadores de Schultz. Mi nombre es Rudolf Newman. Soy el jefe en cargo aquí. Escuchen atentamente. Mañana temprano irán a reportarse a la calle Mila para registrarse. Una vez ahí, se les darán más instrucciones. Antes de dejar la fábrica, obtendrán una tarjeta especial. No la pierdan. No la pierdan. Cuando desperté esa mañana que iríamos a reportarnos a la calle Mila, estaba aterrada. Y mi mamá podía notarlo y me dijo, No temas nada. Anoche soñé que estabas bailando y vestida de rosa. En un gran salón. Ya verás que todo va a salir muy bien. Te lo prometo. No vas a tener de qué preocuparte. Fue la calle Mila cuando escuché por primera vez la palabra Treblinka. Fue la primera vez que escuchamos sobre las cámaras de gas. Fue la primera vez que alguien dijo algo sobre un asesinato en masa. Un hombre escapó de Treblinka y llegó hasta la calle Mila. Recuerdo muy bien cuando nos dijeron estas cosas. Mi madre dijo, Esto no es posible. No es posible. No es posible. Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Alto? ¿Qué trae en ese saco? ¿Derecha? ¿Su tarjeta? Linca. ¿Izquierda? 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 Deténgase. Estábamos perdonados otra vez. Nos concedieron un poco más de tiempo. Todos teníamos el temor que cualquiera pudiera caer en cualquier momento y fuéramos castigados. No hablábamos mucho. Y las cosas estuvieron tranquilas por cuatro meses. Casi 360 mil de los 400 mil habían desaparecido. Solo el 10% de nosotros permanecía ahí. Él era el único conocido que tenía mientras estuve en Schultz. Todos mis amigos se habían ido, pero no tenía grandes sentimientos. No que yo pudiera decir. Ya no reaccionaba como una joven. No después de que comenzara el holocausto. Y que nuestro pequeño grupo se encasillara en la fábrica. Para entonces, todos estábamos desesperados, esperando lo peor. Ya habíamos entendido muy claramente que necesitábamos un verdadero milagro para poder pasar por esto. ¿Estás cansado? Pues... ¿Estás cansado? No. ¿Qué clase de trabajo haces? Cargo tabiques para construcción. En realidad no es tan malo. ¿Y qué construyen, papá? Pues... No lo sé. Ay, papá. El gorrión rascó a la cigüeña. Estaba muy cansado y no podía caminar. Nina, yo creo que la guerra terminará pronto. Lo presiento. Papá. Rudeck dice que ellos están planeando más transportes. Cerrarán el gueto y nos moverán de aquí a todos. Cualquier cosa que hagan, nos sobrepondremos. ¿Y después podremos regresar? Claro. Estaremos bien. Stalingrado. En enero de 1943, mientras Alemania se rendía en Stalingrado, el gueto de Varsovia era visitado por el regidor Heinrich Himmler. Y para su sorpresa, descubrió que aún había miles de judíos en el gueto. Y ordenó que 8000 fueran deportados y asesinados inmediatamente. Todos afuera. ¡Ruébate! ¡Ruébate, fortuna! ¡Rápido! ¡Vamos, salgan de aquí! ¡No te quedes atrás! ¡Rápido! ¡Ruébate, ruébate! ¡Viva! ¡Rápido, muévete! ¡Venga! ¡Llébarse! ¡Llébate, ruébate! ¡Llébate, ruébate! ¡Rébat, ruébate! ¡Se van a dar a los trenes! ¡Cáline! ¡Cuídate mucho! ¡Cuál es esto! ¡Cuál es tu paz! ¡Venga! Corre, cariñitas, cariñitas, que no pase nada. 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 No eran humanos, eran como animales. Creo que él sí iba a disparar y que el grito de mamá lo detuvo. Eso creo yo. ¡Muévanse! ¡Caminen! 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 De repente recordé algo que me había dicho Rudik. Mamá, necesitamos estar al final. ¿Eso qué importa? No cambiarán las cosas. Mamá, Rudik dijo que debíamos formarnos hasta atrás y fuéramos llevadas a los vagones. ¡Perdí, brín, brín. ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Viva! ¡Gracias! Ellas serán liberadas ¿Qué? ¡Alto! ¡Alto ahí! Ellas serán liberadas Él robó un sombrero de policía Robó una bicicleta Él era increíblemente valiente No tenía documentos Él no tenía nada Solo tenía el sombrero de policía El cual ya no le pertenecía Nos encontrábamos en tierra de nadie Y nos escondimos en un edificio vacío Hasta el ático Ahí nos sentamos esperando a que oscureciera Esta vez solo tomaron a 500 de Schultz Pero no tenemos mucho tiempo Tenemos que salir de aquí Las cosas se calmaron otra vez En términos relativos En el gueto principal se habían recogido las armas Pero aún estaban dentro de ese pequeño gueto En Schultz o Turbans Teníamos una conocida fuera del gueto María Rudec se mantenía en contacto con ella Me doy cuenta de que Él buscaba la forma de sacarnos del gueto Pero no era algo sencillo Era prácticamente imposible 20 de abril de 1943 Hola, Simón Hola, Nina ¿Te enteraste? Un levantamiento comenzó ayer en el gueto principal No lo sabía Los alemanes van a vaciar las fábricas mañana Todos los de Schultz serán transportados a campos de concentración ¿Qué vamos a hacer ahora, Simón? Si quieres quedarte en el gueto No tendrás que esconderte En otro lugar Ninca Cuídate mucho Más o menos nos estábamos despidiendo Adiós, Simón Era la Pascua Un día soleado y caluroso Y estábamos en una desesperación absoluta Sabiendo que deberíamos escapar antes del día siguiente por una u otra razón Marila Les pido que no se vayan, por favor Todos nos esconderemos Genie Te lo pido Quédense No podemos escondernos más Será mejor ir a Tróniki Rudek no se encontrará un lugar para escondernos No creo que vayan a trabajar ahí Les suplico que se queden No se vayan Marila Por favor, por favor, quédense No, por Dios Olvidé darles el pan ¡Ninca! ¡Ninca! ¡Dales el pan! ¡Marila! ¡Esperen! Olvidan el pan No lo necesitaremos Ustedes sí lo necesitan Hasta luego Esa fue la última vez que los vi Tengo muy pocos recuerdos de Ricio en los años del gueto No sé por qué, pero mis recuerdos sobre Ricio son extremadamente vagas Y eso me atormenta tener tan pocas memorias de él Y así Rudek nos escondió en una cripta de una iglesia católica Teníamos una cama Mamá, papá y yo nos sentábamos en ella Eso era nuestro hogar, la cama ¡Oh ! ¡Oh ! ¡No! No es siquiera todos los judíos salgan y muéstrense si lo hacen se les dará comida y trabajo los que desobedezcan tendrán pena de muerte obedezcan a todos los judíos salgan y muéstrense si lo hacen se les dará comida y trabajo los que desobedezcan tendrán pena de muerte debemos salir no podemos quedarnos aquí más tiempo eso piensas pregúntale a ninka nos quedaremos no 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 No, no, no. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Cómo está mamá? No te preocupes. Esto terminará pronto. Te lo aseguro. Tranquila. Papá. Dejaré el gueto. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Ah, sí? Me esconderán en una ambulancia por mi seguridad. La amiga de Rudec, Marisha, me encontrará un lugar para esconderme en el lado ario. Nos encontraremos muy pronto. Claro que sí. Papá. Nos volveremos a encontrar pronto. Nina. Todo estará bien. . No, no, no. No me despedí de Rudeck o de mamá de ninguna forma en particular. Rudeck me dijo, nos volveremos a encontrar. No tengas miedo. Eso fue todo lo que dijimos, sin un verdadero adiós. Yo confiaba tanto en la capacidad de Rudeck. Estaba segura de que sacaría de ahí a mamá y papá de una u otra forma. ¡Alto! 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 ¿Nina? Sí Era un solo piso Era increíble Ella se arriesgaba para esconderme Gracias Los polacos que escondían a judíos Eran castigados con pena de muerte A todos los que descubrieran Los alemanes escondiendo judíos Estaban en tal peligro como los mismos judíos ¿Has intentado decolorar tu cabello? Sí Nina ¿Te descubrirás? Mamá dijo que era mejor que me lo pintara Que era muy oscuro Está bien La señora Paula fue muy amable Pero ella recibió información De que un grupo partizano de Lubo Necesitaban un refugio Ella les dijo que podían enviárselos Y me pidió que encontrara otro lugar para esconderme No podía mantenerme ahí Ven Así que contacté a Marisha Ella tenía teléfono Y le dije que debía dejar la casa de la señora Paula María o Marisha en polaco Era una mujer de la edad de Rudeck Que conoció cuando estaba vendiendo las gemas Afortunadamente me la presentó ¡Mírala! ¡Judía! 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 Voy a salir a la calle nunca más Cálmate, Nina Píntalo de nuevo En la primera semana de mayo se quemó el gueto de Varsovia Cada día esperaba que ellos pudieran salir Esperaba una carta de que hubieran salido Estaba absolutamente segura de que Rudeck encontraría la forma Tenía una profunda e irrealista creencia en su capacidad Con permiso Tienes visita ¿Cómo estás? Yo soy Marisha Marisha ¿Cómo está? Yo soy Nina Muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros Es usted muy buena Es un placer poder ayudarlos ¿Ha encontrado una forma de esconderme? Sí Pero Te tengo otras noticias también ¿Por qué no nos sentamos? Hace dos días Rudeck y tu madre salieron del gueto Escondidos En el auto de la panadería ¿Dónde están? Están escondidos en el lado ario ¿Y papá? Rudeck Convino encontrarse con los cohechores alemanes Una hora más tarde Ellos deberían regresar al gueto Con pan para Tobens y Sacar a tu padre Pero no regresó ¿De quién habla? El soldado alemán Rudeck esperó afuera del supermercado Pero el soldado no apareció ¿Y qué hizo Rudeck? Él esperó una hora Y después se fue Se fue hacia la entrada principal ÉlK Sonido El soldado no aparece Tu padre había sido deportado a Magnanek. Nina, todos habían sido deportados. Ya no existía el gueto. Estaba en llamas. Tu madre y Rudeck salieron en el último minuto. Él nunca pudo olvidar que había fallado en sacar a papá. Nunca lo pudo olvidar. Él lo mencionó uno o dos días antes de morir. Que él nunca pudo olvidar que no pudo sacar a papá. No. La batalla de... Ah... No. 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 ¿Quién es esa familia? El señor Jacobiá, conocido del hermano de Nina ¿Dónde viven? No tan lejos, en Praga Gracias por todo Por dejarme quedar aquí Nunca voy a olvidar su bondad, gracias Ella no lo había hecho por dinero Algunos de los pobladores, aún con su pobreza Lo hacían solo por humanidad Mucho gusto Ayudaban a la gente Y yo creo que la señora Pola era una de ellos El señor Jacobiá encontró un lugar en donde podía quedarme con un ferrocarrilero y su familia No podré olvidar nunca que para poder encontrarlos tuvimos que tomar un tren en la estación Marisha, el señor Jacobiá y yo Señorita Marisha Señorita Raimig, me imagino, ¿cierto? Mucho gusto Mucho gusto Un amigo de mi hijo Visek Pelikan Bueno, yo fui a visitar al hijo del señor Jacobiá, pero no estuvo en casa Así que vine con el señor Jacobiá a la estación a esperarlas Solo iré a comprar un boleto para usted, señorita Raimig Y el mío, por supuesto Fue un placer Ahora discúlpenme No te preocupes Todo estará bien Es que esto solamente lo hago por ayudarla Señorita Nina, ¿nos permite unas palabras, por favor? Acérquese Señorita Nina, ¿qué le parece si usted acompaña a Bisha? Le convendrá estar con él, así se sentirá muy protegida, se lo aseguro Sí, iré con usted Solo Necesito hablar con Marisha Disculpen Marisha Perdóname, pero Iré con el señor Visek María se molestó mucho Le prometiste a tu hermano y a tu madre Que llegarías hasta Praga con otras dos niñas judías No conocemos esa familia No tienes idea en dónde podrías terminar Si te vas con ese joven Y yo le dije De cualquier forma me iré Me iré con él Y lo hice No me arrepiento Unos días después Escuché que El ferrocarrilero y su familia Junto con esas dos niñas Habían sido asesinados por los alemanes Un día después de que yo me quedaría con ellos Mamá Llegamos ahí Y la madre de Visek se sorprendió mucho Mamá Tía Ella es Nina Rayowska Buenas tardes Bienvenida Mamá ¿Podemos hablar un instante? Sí Se fueron a una esquina y hablaron Seguramente alguien debió mencionar que su situación económica era muy débil Y eso aceptaría que escondieran un judío por dinero Pero su madre no era fácil de persuadir Ella era muy escéptica Y después Se sentó conmigo Para hablar ¿Podría hablar contigo? Primero me preguntó que de dónde era De Cots De Cots Oh, de Cots, me dijo ¿En dónde trabajan tus padres? Papá era contador en Schiblery Y Groffman ¿Qué coincidencia? Mi padre también estuvo trabajando en Schiblery y Groffman Y así fue que me aceptaron Y lo más maravilloso fue como una semana después Cuando Rudeck fue aceptado a quedarse ahí también Él estaba totalmente exhausto por todos sus movimientos en Varsovia Fue una gran bendición que termináramos juntos en esa casa Mamá estaba con una familia que trabajaba en la menta en el viejo pueblo Le pedimos a la señora Pelican que si podría considerar que mi madre se quedara en su villa también Así que la señora Pelican le pidió a mamá que viniera un día Y mi madre vino con María Y les ofrecieron té y galletas Pero tan pronto como la conversación comenzó en la mesa Yo fui la que notó Que mamá no podría quedarse con nosotros porque era obvio que le molestaba el acento que tenía La señora Lucina dijo que eso la iba a delatar al instante Así que no se pudo lograr Mamá tuvo que regresar con la familia al campo de la menta Y no pudo quedarse con nosotros Yo me quedé muy preocupada y triste pensando en cuál sería su destino Buenas tardes Adelante, querida Esta es nuestra sobrina, Nina Rayovka Siéntate Marta Dame un poco de pastel Aquí tienes Gracias, querida Delicioso, como siempre Tu cocina es delicioso, no importando nada más Eres tan amable, mi querida Marta ¿Así que ella es tu sobrina? Es que mi sobrina No nos visita muy seguido La familia vive fuera de la ciudad Qué raro que no la habíamos conocido Mis padres raramente vienen hasta Varsovia Y mi hermano estudia mucho, es fanático de la lectura Le gusta estudiar Es aburrido Ya hasta deseo conocerlo ¿Cómo está el pastel, Pite? Espléndido Justo como en los buenos tiempos Lo bueno es que esta guerra terminara pronto ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Ay, querida Los americanos ya están en Europa y los rusos están también Los alemanes estarán fuera muy pronto Entonces podremos beber café real Si Hitler es eliminado por el demonio Digan lo que quieran de Hitler Pero al menos hizo algo bueno Terminó con los judíos Oh Eres tan amable, mi querida Marta Oh, qué bien Después de la reunión del té Le dije a la señora Pelican Que no deseaba participar en ninguna otra reunión Ella no estaba muy contenta con eso Pero yo insistí en quedarme en la habitación ¿Quieres más? Fui a ver a mi mamá Cuando estaba con los Pelican Fui como dos o tres veces aproximadamente Fue muy poco, lo sé Si alguien iba a ver a esa mujer Mamá tenía indicaciones de esconderse en el armario Y de no salir hasta que se fueran Podría ser peligroso para ellos Hola mamá Hola mamá Hola Ninka Tranquila Todo está bien Tengo algo para ti Espero que te sirva Yo misma lo hice Gracias ¿Cómo va todo para ti y para Rudeck? Todo está bien Oye ¿Y son amigables con ustedes? Pues La señora Luchina es muy gentil Dijo que podríamos quedarnos Aún si nos quedamos sin dinero Al menos Al menos yo puedo Tengo algo más para ti ¿A qué tienes? Pero mamá Esto es Quiero Que tú lo tengas Necesitas maquillar tu cara Ya has crecido Gracias Lo siento Pero No tengo nada más que darte Mamá Solo quiero que estemos bien Después de todo Nos iremos a América Sí Por supuesto que iremos a América Ya eres una niña grande Ninka No tengo nada más que darte Haremos una parada más Si van eslicen Esperen una hora o más Los alemanes están revisando el lugar Ha habido soldados muertos Y no se muevan de sus lugares No te vayas 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 ¿Cómo lo supiste? En el tren hablaban de una revisión ¿Entonces por qué viniste? Tú nunca te hubieras ido sin mí Estuvimos sentados en el campo por unas horas Y entonces volvimos La señora Pélica nos dijo que Un minuto después de que salimos corriendo de su villa Llegaron los alemanes Ellos revisaron en cada habitación Y estaban buscando a un hombre Si yo no hubiera vuelto, Rudec hubiera estado ahí esperándome Esto es Radio Polonia Lisca, Wicca ha sido atacada Las tropas soviéticas están a pocos kilómetros de Varsovia Las personas corren por todos los lugares Teniendo miedo de hasta salir a la calle Cuando la armada polaca comenzó su ataque anti-alemanes En un levantamiento se unieron los refuerzos de Rusia Las personas han estado corriendo de un lugar a otro tratando de refugiarse Pero las fuerzas poliéticas han sido detenidas en el lado este del río Vistula Este río ha servido para detener las armadas que han invadido Varsovia La casa se incendia Rudec y yo, la señora Pelican y su hermana, así como María Quien estaba de visita, corrimos a escondernos en el campo Estuvimos ahí por tres largos días Después de eso regresamos a la casa, la cual estaba destrozada Fue realmente devastador para todos Había trenes fuera de Varsovia y nos subimos en uno Yo tenía un gran sentimiento durante esos años de fuga De que yo no tenía derecho a existir Ese sentimiento desapareció por completo Inmediatamente de que comenzó la opresión en Varsovia La gran opresión con toda su población escapando Ahí, en el campo Yo cortaba hongos constantemente Me sentía menos asustada en esa villa Que en Varsovia Hola Hola Pronto me di cuenta de que estábamos hablando de los hongos Y que me había olvidado de que él era alemán Fue una extraña experiencia Habiendo sido con un alemán Sin pensar en él como alemán Sino como persona En la pequeña villa De repente Escuchábamos El fuego De la artillería Y entonces En enero 17 Ya no había ningún alemán Había una columna De muchos rusos Con sus tanques y su artillería Moviéndose hacia la pequeña villa Y fuimos liberados Rudeck y yo Los únicos que quedaban Cuando los rusos llegaron Mi hermano fue a ver A la familia En la menta Y le dijeron que Mamá Los dejó pocos días Después de que empezara el levantamiento Y trató de llegar a nosotros Ella solo llegó unas cuadras más adelante Metiéndose en una iglesia En el viejo pueblo Ahí había 400 civiles Escondidos en la cripta Y ahí fue en donde asesinaron a mi madre Eso Fue muy doloroso Demasiado doloroso Porque Yo tenía la esperanza De que mamá sobreviviera Cuando fuimos liberados Lo primero que hicimos Fue regresar a Cots Fue regresar a Cots Llegando a Cots Fuimos a nuestra vieja casa La cual estaba vacía Nosotros sentimos un gran pesar Un indescriptible y profundo pesar Siendo Rudeck y yo Los únicos en entrar a la casa Música 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 Había una fotografía de mi madre Que permaneció ahí Durante la guerra Cuando la guerra Cuando la guerra terminó Mi madre Nina Ramik Tenía 20 años De casi 400 mil judíos Que había En el gueto de Varsovia El día que comenzó La deportación a Treblinka Solo unos pocos cientos Sobrevivieron Entre ellos Entre ellos Estaba mi madre Nina Y su hermano Rudeck Además De Con discípulos Y amigos Que tuve Mientras estuve En Varsovia Solo Uno Está vivo El mismo Que era Mi compañero De escuela En Cots No volví a ver A ninguno De ellos Desde la guerra A ninguno Solo Imaginen A toda Esa gente Y lo que pudieron Lograr Que tan felices Debieron ser O a cuanta Gente nueva Pudieron traer Al mundo Fue volver A empezar Después de la guerra Nina empezó A estudiar Medicina En Cots Siendo la única De hecho Que pasó Un examen De admisión Universitario En el gueto De Varsovia Un día En la universidad De Cots Ella se topó Con un joven Judío Jersey Einhorn Nina Estaba encantada Con él En 1946 Cuando una oferta De unirse Al grupo De laboratorio De Copenhagen Ella persuadió A Jersey Para que se uniera Fue en Copenhagen Donde Nina Recibió Un telegrama De su hermano Rudeck No regreses Él escribió Ha habido Un programa Contra judíos En la ciudad De Kelsey Los polacos Eran los penetradores Nina Jersey Y otros dos Estudiantes judíos Decidieron huir Se fueron A Suecia Obteniendo Eventualmente Su permiso De residencia Y ellos Continuaron Sus estudios De medicina Ahí Fue en Suiza Que Jersey Y Nina Se casaron Y tuvieron familia Para entonces Rudeck También llegó A Suiza A Suiza Estoy muy contenta. Creo que tuve una buena vida, gracias a mi familia y mi profesión. El 30 de agosto de 1999, Nina Eirhorn fue diagnosticada con cáncer de mama. Un día después, su esposo Jersey fue diagnosticado con leucemia. La entrevista con Nina para esta grabación fue un mes después. El 10 de mayo del 2002, Nina Eirhorn murió, dos años después que su esposo Jersey. Esta filmación está dedicada a la memoria de ambos. El 10 de agosto de 1999, Nina Eirhorn murió, dos años después que su esposo, El 10 de agosto de 1999, Nina Eirhorn murió, dos años después que su esposo, El 10 de agosto de 1999, Nina Eirhorn murió, dos años después que su esposo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.